This is a show, this is a show ¡Eso! ¡Epa! ¡Ya! Bienvenidos a This is a Show Buenas noches para todos Buenas tardes para los que todavía no llegan a la noche Porque son las seis, apenas son las seis Y los que ven esto en la repetición de las diez de la noche Ubíquese, está habiendo una repetición En estos días Si me arrimó un señor elegante, como usted Me digo, Suso, soy abogado ¿Usted por qué no demanda a su papá por esa cara que le puso? No, no, no No, veo Porque no hace un monólogo de nosotros los abogados Y para no terminar, demandado por monologuistic ¿Cierto? Uno no sabe que lo demanden a uno Por discriminación monologuística, uno no sabe Hoy vamos a hablar de los abogados ¿Qué es un abogado? Ustedes tienen que decir ¡No, no sabemos! A ver ¡No, no sabemos! Entonces, lo sacaré de su ignorancia Un abogado Y aparece el primo montañero ¡Berriondo! Pues un abogado es cuando uno abogado guapanela Y se aboga No sé Ay, yo bien, ya dije la estupidez del día Pero es mi programa Un abogado es el que aboga por usno ¿Cierto? Es decir, más duro, lo defiende ¿Cierto? Hay derecho penal Derecho civil Mercantil Procesal Etcétera ¿Qué iros nía? Entre tantos derechos Haya tantos torcidos Interesante, pero discutible Y hablando de torcidos La mayoría de políticos Son abogados Eso habla muy bien de... De... Continuemos Hay algunos abogados que toman trago ¿No han visto? Siempre uno es un abogado tomando traguito Pero dependiendo del estatus ¿Abogado pupi? ¿Cierto? Es whisky, 18 años Más popular es guaro Los tinterillos toman chicha Y los estudiantes de derecho Que no tienen plata Toman nota Pase lo que pase Siempre es bueno tener Un buen abogado que le defienda a Juan O sea, a uno Uno es Doctor, ¿cómo va el caso? Doctor Arias Vamos muy bien Pero si quiere Vuelese Y hablar de palabras muy enredadas Para confundirlo a uno ¿No han visto? Según... Y ponen actitud Según el código sustantivo Se cometió un delito culposo Doloso y mocoso Porque la víctima Perdió la nariz No creo que precluya la investigación Porque hay presidente de transgresión Al código Y uno más perdido Que una gaviota en Bolivia ¿Eso qué quiere decir Señor abogado? Que primero Uribe Baila el mapalé con Santos A que usted salga libre De esta cárcel Pero tienen que hablar así Con léxico elegante ¿O no? Con léxico jurídico Porque vos te imaginas Un abogado Más ordinario Que mariachi en tenis Doctor Urrutia Es que mis hermanos Me quieren quitar La herencia de mi papá Y el abogado Uy, se le murió el cucho Muñeco Y no saben qué hacer Con el billete Relajado Que como decía mi tía Con Parkinson Los vamos a poner a temblar Y hay una frase Y hay una frase Que gana cualquier discusión ¿Cuál es la frase Que gana cualquier discusión? Yo soy abogado Ante eso Usted va en su carro Lucho Poneme efecto Usted va en su carro Efecto y usted va en su carro Con este tráfico de Bogotá Usted cree que uno va a andar En un carro así Eso más bien en primerita Todo el tiempo En primerita Y se choca Y gritó una vieja por allá Gritó una vieja por allá La escuché Sí, una testigo Tú usted Usted se baja Y dice Deje y verá Que este señor El que da por detrás Paga Como decía Esperanza Gómez Esto se le va a ir hondo Pues Porque es que Y usted se baja Lleno de argumentos Y de ira Vea hermano Como me dejó el carro Y el otro le dice Soy abogado Ah papá Los que huyen Cual parapolítico Gó gó Ah y los abogados Tienen que ir actualizados Esto es muy importante Porque este país Como tiene unas perlas De habitantes Sacaba una ley Para otra ley Y después esta ley Dice que esta ley no Pero esta ley sí Pero quién sabe si esta ley Y uno no sabe Y hombre con hombre Ustedes por ejemplo Señor Están ahí Lucho poneme Efecto de estrado Estamos en el estrado Ah el martillo del juez Ah Pensé que Entra un man con una pata de palo Uno no sabe Entra el martillo Señor juez Así son la voz Señor juez Mi cliente Es acusado De robarle papitas A la novia Y según el artículo 1052 Eso da 5 años de cárcel Y el otro abogado Su seño Su seño ¿Qué pasa con mi seño? Su señoría Según el artículo 3027 Dice En caso de robar Más de 5 papas Aplica la pena En el artículo 1058 Caso contrario Queda anulado Porque mi cliente solo se comió 4 papitas fritas Y el otro Sí Pero el decreto 7 8043 Dice que el 1058 Será anulado Si el 1048 Se aplica con el artículo 5043 Y el juez Pero yo no sé Cual artículo Hacerle caso Propongo que hagamos Todos esos números en chance Y nos vamos a comer papitas A la casa de la novia De este Una abogada sirve para cualquier momento Es verdad Supongamos De suposición Que usted va caminando ¿Cierto? En tacones según este Usted va caminando ¿Cierto? Y el piso está liso Y cae al piso Cual Neymar buscando penalti Y usted en el piso Quejándose Y aparece una voz Yo lo vi todo Yo de usted demandaba ¿Quién es usted? Rogelio Montalegre Abogado No se mueva Lo veo cuadrapléjico No, yo creo que ya estoy bien Cállese Vamos 90-10 Ay, 90 para mí Y 10 para usted Ay, tan inocente Me encanta Por eso El decreto de hoy es Los abogados Son necesarios Porque 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 sin ellos No habría abogados La verdad No, no Me decías Por molestar Los abogados Defienden la ley Un aplauso Para todos los abogados Y participen En las redes sociales De nosotros No humedal O sea, no humedal O hashtag ¿Cierto? Un abogado para ¿Para qué necesita Ser un abogado? A ver ¿Cierto? Yo quisiera un abogado Para ver si Aquí me pagan más Pero bueno Después miramos Ay, no me calenté Bienvenidos a A Desunos Show Las mujeres Dicen chusos Pero es que Usted me lleva galanes Pues mis chiscas Aquí le tenemos Un tipo Cantante Fasmoso Que viene Para todas ustedes Ojo Mujeres Preparadas Una historia Para su vida Sebastián Yatra ¿Qué más, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien 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 Aquí, aquí Eso Siéntate aquí, maestro ¿Cómo estás? Bien Bien, parceiro Bien Sebas, Sebas ¿Te puedo decir? Como tú me quieras decir Ah, bueno Oiga, hermano Yo le quiero decir ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Muchas cosas ¿Sabes? Viajando bastante Hemos estado lanzando Nueva música Pues voy a sacar Una canción de estos días Que se llama Devuélveme el corazón Una balada muy linda Ah, claro Sí Pero uno lo apoya Uno dice Ve No, porque si le llevo el corazón Que lo devuelvan Porque está también Claro, no, no Y estuve abriendo el concierto Dead Sheeran en Bogotá Ah, te contrataron de logística Y todo Sí, sí, sí Ah, cantando No, abrí la portada Y todo Pero yo recibía los tiquetes No, eso es lo que me contratan a mí Uy, voy a abrir el concierto de Bosé Y uno allá Buenas, bienvenidos Estaba abriendo el concierto de Bosé No, no, pues un aplauso para él, hombre Yatra ¿De dónde salió ese name artístico? El Yatra no es mi apellido Mi apellido es Obando Se va sobando Se va Sebastián Obando Se va sobando Se va sobando hasta que tan Nunca te había dicho eso, oye Se va sobando y ya se va pelando pues Y bastante Y bastante El Yatra significa camino sagrado en hindú Es como una peregrinación Un viaje que hace mucha gente en la India Como un templo, un lugar donde buscan paz Camino sagrado Camino sagrado Guau El mío significa colombiano pobre ¿Cómo es tu apellido? Pero con actitud Ok, bien, bien, bien Suso Zapata El mío es Suso Zapata Y mi nombre artístico es Suso El Pazpi Ese es mi nombre artístico Hay una pregunta de farándula Que hay que hacer, mi querido Yastra Tú compones tus canciones Bastante Y la pregunta es ¿En qué te inspiras? ¿En un atardecer? ¿En la sonrisa de un niño? ¿O te sentas a escribir y ya? O sea, yo quiero saber Porque sos un talento pues ¿O no todo el mundo coposne? Las mujeres Ah Yo tengo mi corazoncito Y siempre he sido bien dramático para escribir Me acuerdo que la primera canción que escribí se llamaba Convéncete Y la letra era como nadie adentro de un volcán Y caminé en un huracán Haría lo que fuera Saltaría de un avión sin paracaídas Por tu amor Una cosa así Que finalmente son cosas que uno nunca hace No, nunca hace Pero se las creen Por lo menos le creen alguna Uno dice que por ti como saltaría Y todo el vicaría No, pero si es drama a veces Las mujeres son un gran fruto de inspiración Son un numen fantástico Sin las mujeres 100% ¿Qué sería el mundo sin las mujeres? No sería nada ¿Una aburrición? Exactamente No habría música Pero me gustó eso Me gustó eso No, me gustó eso La inspiración A mí como Yo no me inspiro Y no que es como Cuando yo come frijoles con coles Que eso le fluya a uno A mí me fluye Vení Aquí no te vamos a poner a sudar Para ser Ya estoy sudando No, no, tranquilo Eso es verdad Porque me dijeron que sudabas Sudabas más que testigo falso Cuando era joven Y de las manos Desde chiquito Yo sudo muchísimo de las manos En este momento ya como que crecí Ya he parado de sudar un poquito Pero a los 14, 15 años Sí sudaba absurdo Y me dijeron que La solución de eso Era que le ponían uno botox en la mano Entonces yo dije Uy, pero eso no debe doler Me fui para allá Me pincharon como 50 veces acá Pero el peor dolor de mi vida Fue horrible Seis meses con la mano sin sudar Pero todo el dolor del mundo Y fue bien extraño No, pero eso es un tratamiento importante Pero ¿Cuál era lo que vos hacías en las fiestas? ¿Cuál era tu técnica? ¿Te cambiabas de camisa? Llevaba varias camisas en el carro Atrás tenía varios cambios Y llevaba chaqueta, por supuesto Nunca camiseta gris Porque... Ah, sí, claro Se mapea Se mapea aquí Sí, la camiseta gris Por ejemplo, en este momento Traje la chaqueta a propósito, estratégicamente Ah, sí, aclaro, negrita Y igual tampoco trajiste pues Como muchos botones en la camisa, pues te digo Sí, no Vamos, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Esto es... Son tres dijes Esto es un sanbenito Que es una protección Ah, sí, señor Contra todas las cosas malas Esta es mi cruz Mi conexión con Dios Que es muy importante Y una prioridad en mi vida Y esta me la dio mi mamá Es la llave de la suerte Del amor Eh... Del éxito ¡Ay, qué lindo! Muy bien Aquí tenemos una vaina Que se llama Llegocarta Tú sabes que si Llegocarta Estoy diciendo ¿Para quién? ¿Llegocarta? Para quién Para Jatra ¿Qué dice? ¿Ustedes no tuvieron infancia? No ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me dice así Mister Jatra We are so happy With you, chico Somos unos cubanos Que vivíamos cerca De su casa en Miami Qué bueno Que ya no vive por acá Porque sus rumbas Eran la cosa más grande De la vida, caballero Con decirle Que hasta pensamos De volvernos para Cuba Mira, serie Oramos siempre A Babalú Y a Yemaya Para que no nos vuelvas A tocar de vecino Con todo cariño Selena y Toño ¿Es verdad que hacían Melas rumbas? ¿Sí o no? Sí, sí, sí ¿Y tu familia Te dejaban hacer eso? No No, no, no Sí Yo Yo es que Yo desde los 17 Vivía con la nana Y La nana era bien Alcahueta Saludos a doña Clau Eh... Yo En mi último año De... No sé si debería decir esto En vivo En televisión Pero... Lo editamos Bueno, lo editamos En mi último año Falté a clase Por ahí 45 días Ya lo dijiste Ya lo dijiste No, pero... Y me dicen por acá Que al parecer No lo vamos a editar Solo tenía tres clases En mi último año De bachillerato Ajá Y yo fui Cuando arrancó El año Y al final Ya reclamas El título Ya Donde la rectora Y le dije Con mis papás Y todo Que yo estaba Yendo mucho Al estudio Estaba grabando Y ella dijo Oh, Sebastián No te preocupes Nos amamos aquí Aquí tanto Y yo me lo tomé Y yo me lo tomé muy en serio Yo me lo tomé muy en serio Y mi mamá Preocupadísima Me llamaba ¿Fuiste al colegio? Tal cosa Yo sí, mami Yo me levantaba Por allá a las 11 de la mañana Y escuchaba a Doña Clau Hablando con mi mamá No, Adelita Imagínate, Cevita Se levantó súper temprano Está en las clases Y no todas las tareas Esa es la lana Que todos merecemos Hombre Hay una sesión Que tenemos Que se llama Mis favoritos Mis favoritos Eso Que ríos Me gusta ese ritmo Tenemos aquí Una vaina Que ¿Esto de quién es? Será mía Creo que sí Miré a ver Si huele a usted Si es suya Sí, sí, sí Un grupo de apartamenteros De nosotros ¿Me la pongo? No, no sé Ah, sí, sí, sí Claro Sí Ya, ya Control, control 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 Eso es un man decidido Yo le ayudo aquí Más o menos Más o menos Más o menos La misma barriga mía Sí, no Pero se ve bien Le darte un aplauso Para allá Está hombre Aquí tenemos Otra vaina Que como vemos Aquí te gusta Lucir Tu cuerpo Tu cuerpo Sí, eso es verdad Le gusta lucir el cuerpo Y eso está bien Los que son elegantes Donde usted hubiera sido un man feo Yo no lo dejo Quitarse nada Pues Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Pues nos escriba El defensor de telete ¿Cómo dejan así En pelotar a ese señor? Cambio de tipo elegante Y te gusta posar Por eso vemos aquí Varias Varias poses Vea eso Ah, pillada Esta Mira esta cara Y este era esto Cuando tenía Más o menos ¿Cuántos años? Por ahí Nueve años Ahí está Todo perturbado Todo perturbado A ver gato Tomemoslo la foto Improvisemos Improvisemos Tomemos la foto aquí Espere yo Volteo esto acá Ah, espérate Me arreglo el pelo Que es que Tintín Es que sí Lo peinó el Museo Interactivo ¿Me prestas un gorrito O no? Eso no Apágalo Apágalo Ahí la mamá A subir Eso Me la pasas Me la pasas Claro, claro De una la mamá A subir a Raides Raides en redes Para los que no saben Vamos Vamos a ir a A un corte Y ya regresamos Con una cosa sorpresa Que tenemos aquí Con este señor De Susas Show Y como con esa foto Con esa foto Se nos ocurrió Hacer unas vainas Unos memes Ok ¿Cierto? Las fotos tuyas Aquí tenemos Varios El primero es Oye ya atrás Sonríe para la foto Listo ¿Cierto? Vamos a ver el segundo Vea Oye que te dijo ella Me dejó en visto Esa es la carita Pura carita Me dejó en visto Eso es muy duro Eso es para que las utilice La gente Y la otra Cuando ella te dice Tenemos que hablar Ah si eso es súper asustador Eso es un asustador Un aplauso para Vea hombre Estos memes Los vamos a Para que los utilicen Allá Hay besos Famosos El beso de Britney Con Madonna El beso mío Con Carlos Mario El del Águila Descalza El beso de Medrano Y vos se El Ah si señor Ese fue también famoso Y vos también tenés Tus besos ¿No? Aquí tenemos Uno Con una amiga mía El pico El pico Ay gracias por Vea beso Otra vez ¿Quién es uno Que se erizó? Vea eso Chupándole Trompamparo Bien Y eso que después Nos dimos otro En el camerino Ah ese seguro Si fue más Eso es lo que no se sabe Muy bien Muy bien Pero aquí en Suso Contamos No pero muy bueno Y hay gente Amparo Amparo Aquí no me dio beso Y no en el cachete No gane boca ¿En serio? No gane boca Ah bueno A vos si te dio A ver María No y la Fueron tres en total Creo ¿Sí? Sí, sí, sí Ay Guany Amparo Pau Pau Que yo pues Amparo No, no, no Ya no más colágeno Ya no más colágeno Amparo Besando allá atrás Pues Mi amor Te amo Amparo Y tenemos una sesión Que se llama Curiosidades Curiosidades Eso me encanta Ahí dice A él no le gusta La barba Porque le crece por partes ¿Sí te crece por partes? Sí, todavía no me crece del todo aquí Aquí no me conecta todavía Ah, no Ah, ya, ya Sí, sí Prómate, tenemos El regalo Un aplauso para él El regalo, hombre Pero háblalo Háblalo Que lo necesitamos Póngase uno usted Y vos otro también Y yo me pongo ostra Ahí yo veo como se pondrá esta vaina Nos vemos bien Ahí yo veo Parezco un gnomo, maldita sea Uy, te ves ni beludo ¿Cómo lo ha pegado? Vemos la otra posta Ahí yo veo Vene, espere, me digo que yo no sé manejar Ya, pero con tu hijo también vení Ay, con el chisquito ¿No parecemos? ¡Hola! ¿Cómo nos vemos? ¿Elegastes? Sí Sí No, mentiras Parecemos dos personajes De la novena de Navidad José y María Como le estoy enamorando A mí me encanta Cuando esto se enreda Me parece un espectáculo Gracias No, pero son tuyas Son tuyas Para que las lleves Muchas gracias Para que desatines con tus amigos Pues, para que Para que molestes la vida No había mucho presupuesto tampoco No había mucho presupuesto tampoco Me doy cuenta, ¿no? Pero Sí Lo que cuenta es la intención Eso es verdad Eso dicen todos los regalos pobres Eso es verdad Yo me voy a poner la chaqueta Sí Vení Como sos hincha del Barça Cierto Me dijeron sos hincha del Barça Sí Tenemos un saludo de Messi, señores Oiga, este No, no, no Me dicen aquí para el interno Que no nos dio para Messi No nos dio para Messi Tenemos un saludo De un señor que vende boletas Para entrar al estadio Si te sirve No me tiraron Un regalo para ti Con mucho cariño De parte de la producción De Susos Show Muchas gracias producción de Susos Uy, vea Vea, vea, vea No vaya a creer Espetacular No vaya a creer Ey, uy Eso otra vez, otra vez ¿Qué se va a hacer, hombre? No, esas ganas de Quítese eso, quítese eso Ya esa vaina ya Véalo, no, mire Ok, vean estos cuadritos Qué chocolatina, señores Comparemos No, siga, siga Pónganla No, comparemos Ay, María Yo parezco un leaky paper Póngase eso Vean, no, está muy bonita Bueno, la idea era Que nos devolvieran la camisa Al final Ya no se va a poder Yo la ayudo, pasero Aquí Que no sude mucho Esa vaina No, es que ya estaba Sudando mucho la otra Entonces Espera, cancelado Llegó en el momento correcto Espera un momentico Producción, cancelados El regalo de los bóxer Donde le demos unos bóxer Este malé por cambiárselo Aquí Nos cierran el programa Nos cierran el programa Sí Ya no hay más regalos Ya no hay más camisas Ya no hay más pelotes ¿Cierto? Las mujeres en la casa Les dimos De a caldo de ojo Felices enfermas Ay, María Hay una canción ¿Cierto? Que se llama Traicionera Y no te puede decir de aquí Sin cantar la canción ¿O no? Pero vos No la canto si vos me acompañas Eso, yo hago Yo hago lo que hace El wowero El wowero Ok, ok Entonces vamos con Traicionera Vamos con Traicionera Entonces con ustedes Sebastián Letra Traicionera Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando al que te enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste manejando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber A ver cómo dice Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Vos, Suso Traicionera En mi vida fuiste pastajera Mentirosa Que de amor te muera Alguien rojo Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagaste así? Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Tu corazón En sus ocho En sus ocho Muy bien Este es el hombre maravilloso Que vino aquí a cantar A emocionarnos ¿Y ustedes quedaron felices con el invitado? ¡Sí! ¿Pasaste bueno? Muy bien, muy bueno Muchas gracias a todos Sebastián Yastra ¡Chao, chao! Suerte eso, suerte eso ¡Hombre! ¿Estamos pasando bueno o no? Y llega una reina Las mujeres A mí me gusta tener mujeres Aquí porque estás Actriz Deportista Reina inteligente No, no le falta Y no Bañasen a Jonjolí Para que sea una artista integral ¡Ay, qué rino ayer! ¡Ay, no! ¡Reinvamos! A la más masita de Jamie Paola Vargas ¡Ay, veanme esto! ¡Ay, mi amor! ¡Qué amor! ¡Vas! Divisola tropical Este es tu sitio Siéntate por acá Tu agüita ¡Suscríbete! ¡Todo! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Sí, negra! A mí me encanta más ¡Ay, yo sé! Yo sé que yo también me encanta Pero ¿Cómo así que me encanta? ¿Me encanta? No, tú me encantas ¿Yo te encanta? Sí ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Eso! A ver Para que vean Que yo también tengo los míos Él también levanta Él también levanta También levanto Y tú, hermosura tropical ¿Cómo vas? Bien Muy bien Tú eres de dos ciudades ¿De cuál ciudad eres tú? Cartagena ¿De Cartagena o de Cartagena? Hay dos Cartagenas Eso es muy importante Ok Yo soy de Cartagena Porque yo he conocido Cartagena Que es cierto Y no llega allá Y ve Cartagena Hay una Cartagena Y otra que es Cartagena Para que sepan ¿Tú eres de? Cartagena ¿Ven cá? Hay Cartagena Y hay olores que nos transportan Ajá ¿Cierto? A mí el azufre Me remonta a la casa de mi sueca Y a vos ¿Vos sos de tierra mojada? Tierra mojada ¿Y te manda para dónde? Para Cartagena Para Chapacuá Para mi barrio ¿Chapacuá? Un saludo para Chapacuá Un saludo para Chapacuá ¿Y qué recuerdas de tú Cuando vivías en Chapacuá? Ay Todo Mis amigos Salir en la calle Al pie descalzo Bailar Ahí champeta Con el picó Ahí a un lado ¿Con el qué? Picó ¿Y qué es eso? Tú no sabes qué es el picó No, yo sé el picó Pero el picó no No, el picó El picó Es un bafle así Tabletuvo Eso suena Eso esa vaina suena Claro, la pones de Cartagena Y suena incluso hasta Macangue Y todo Eso es para todos lados Para todos lados El picó Y salían pelados descalzos El pelado descalzo Ay, hoy en día los pelados No tienen ni infancia Todos son sus cositas en la casa No saben lo que es Uno cortarse con un vidrio Con un vidrio, sí Sí, ok Eso es Eso es la infancia Eso es la infancia Aquí tenemos Una cosa que me pareció Nosotros recibimos información De los invitados, ¿cierto? Como tú, cosita sabrosa Pues te puedo decir así O cómo te gusta que te digan Mi amor, como tú quieras Uy, no, espérate, espérate Chico, y no bendito Ay, que es que si es mi pavola Le pare bolas al que embola Ay No, es Ay, chico Es que me da un viento ¿Verdad? Venga, amor Y ahí la información Yo leía Entonces no leí Amor platónico Suso Mira, te voy a contar No, no, eso es verdad ¿Eso es verdad o es producción Para subirme la moral? Es verdad En serio No me hagas así Porque es que, vea El amor platónico es que Un amor que uno no puede tener Que uno no puede tener Y yo sé que no te puedo tener O sea, yo te estoy O sea, no es tan platónico Tampoco, pues Así que voy platón O sea, eso Usted llega Por WhatsApp Usted me manda dos miquitos ahí Y quitamos la platonicada, mija Nos pegamos una desplatonicada Yo me desplatonico Tú te desplatonicas Platos por allí No, no, no Tú sabes Pero lo que pasa es que yo no puedo acceder A ciertas cosas Es imposible nuestro amor por ahora Porque tú estás comprometida Sí Exactamente ¿Con quién es que estás tú? Con mi esposo Digamos que mi esposo Está por allá Se llama ¿Cómo se llama? Jair Ajá Está casada, está casada Suso, está casada Por favor, por favor Está casada Métetelo a la cabeza Vamos con una lección Que llama a mis favoritos Y yo voy leyendo aquí ¿Tienes hijos? Sí Te sacaste el llavero, mami Una mujer con hijos Es un amigo, mami Mi amor Donde nosotros arranquemos esto Tú te imaginas Nosotros ya con gol de camerino Ya uno Todo Tienes Tienes el equipo de fútbol No Aquí tenemos, vea ¿Qué? No, pero a lo bien Este man es un sarco pintoso Yo te dije Sí, tiene buen gusto Y vea esto ¿Este quién es? Joshua ¿Y esta? Jacob Ah, con la G todos ustedes Pues va Con la J Con la J Es que con la G Yo hice con la G La otra, la otra Estoy pienso del punto G Estoy desviado Ah, yo la arreglo Yo la arreglo ¿Cuánto ya, ya comprometido Ya matrimonio y tal? Llevamos cinco años Ah, cinco ¿Y felices o normales? Normales No, eso Sí, las aveniencias Yo te digo la verdad Y en tu época Devolvámonos en el Tiespo Ve esta época, vea Ay, Dios La de la mitad eres tú Cuando jugabas, ¿qué? Baloncesto Baloncesto Sí ¿Y de qué jugabas? Yo es que yo no sé nada De ese deporte Poste ¿Y el poste es cuál? El que está abajo El que recibe todas las pelotas El que está ahí Esperando Ah, sí El rebote Ah, yo pensé que había muchos de postes Hay varios de postes Ahí está El de poste allá Poste ¿Y el de poste? Se llama poste, alero y armador Yo tengo un primo que es armador Ah, ok De otras cosas Él los arma Y el alero El alero Bueno, no entremos en esos temas Pero jugaste mucho tiempo Sí, jugué mucho tiempo Muchos nueve años Desde que tenía nueve años Hasta los dieciocho ¿Y en selecciones o equipos? Selección, sí Ah, un Fui selección Bolívar Estuve una vez en selección Bogotá Y una vez selección Colombia Ah, hombre No vaya a creer ¿Y te gusta bailar? Me gusta bailar ¿Te gusta? Me encanta Yo como que en otra vida fui bailarina Porque es que esta vida yo Me encanta O sea, deporte y baile Sí, me gusta más A mí también me gusta bailar ¿Qué bailas tú? Champeta Champeta ¿Quieres caber en la champeta? Sí Yo no sabía la champeta Pero te enseño Pero me le envío a la baila Claro No, no, no El parámenes de champeta Y calucho Sí, eso Eso Y acá Ah, eso Y aquí Como si fuera el caballito Y da la vuelta Como cuando uno no le presta en el baño Exactamente Que es uno tocando la puerta Y ábrame, ábrame Más o menos Más o menos Pero la clave está aquí La clave está aquí Todo está aquí Todo está ahí Ahí, de algo Todo está ahí Todo está ahí Todo está aquí Eso lo tenemos súper claro Clarísimo Todo está aquí Todo está aquí Seba Dale Dale Pero baja, baja, baja Baja la cualita Eso Eso ¡Epa! Eso que no hemos entrado en pareja Ay, ese me gusta ¿Cómo es la vaina? Abre las piernas Eso Y yo me voy a tirar ¿No? Dale Vamos Dale Muévete ¿Estás viendo? Ay, Dios Chiguiro, querido Chiguiro, adorado Haz que la sangre se riegue por todos lados Ay, ay No Chiguiro Calibra, cae Calibra Vencemo en algo que Le bajé a uno Petro Ya Imagen, ya Ya quede normal ¿Sí ves? Como si nada Pero muy bien esa clase Me gustó Sí, claro Aquí dice A ella le gusta Sí Que le regalen ciertas cosas Sí Nosotros siempre preguntamos Dice Flores Aquí tenemos Para ti Ay Y dice Le gusta que le regalen sonrisas Aquí también tenemos Una chapo ¿Qué fue? Para ti ¿Te gusta que le regalen sonrisas? Una caja de sonrisas Muéstralo, muéstralo, muéstralo tranquila Me gustan las joyas Sí Listo ¡Listo! ¡Listo las joyas! Tenemos aquí ¿Te gusta que te regalen? Aquí están las joyas No, pero se vino con todo Se vino con todo, mija Ah, lo que debe estar No lo quiero ni abrir Pero yo sé Está pero tranquila Pero te digo Me gusta cocinar, claro No, es que A mí me dijeron por teléfono La vajilla completa A ella le gustan las joyas Y aquí le traje joyas Ahí están tus joyas Para que tú sepas ahí Claro Vení Fuiste a señorita Colombia Y antes de eso ¿También participaste en reinados? Sí, participé mucho Siete reinados ¿Perdiste o cuáles? No, todos los gané ¿Todos los ganaste? El único que perdí O sea, no perdí Gané muchísimo Fue el del concurso nacional de belleza El señorita Colombia El de Cartagena El de Cartagena El de Cartagena ¿Y antes de eso? ¿Tú estabas enfocada a ser reina y tal? No, para nada O sea, como te decía Era basquetbolista Me gustaba Era como pues todo tenis Nada que ver con los tacones Relajada Como estoy No me gustaba nada de eso De pronto, no sé Un día que ya terminé de jugar baloncesto Que ya tenía que ir a la universidad Mis papás me dijeron Que ellos no tenían plata Para la universidad Y era complicado Entonces yo Iba en un bus Para presentarme En una En una universidad pública Cuando yo iba en ese bus Me encontré con alguien Que me dijo Ven, tú eres reina ¿Quieres ser reina? Entonces yo dije No, yo no soy reina Y tampoco quiero ser Entonces me dijo ¿Cómo así? Mira, pero si eres alta Ser bonita Podríamos hacer algo Para que fueras Para que fueras El reinado popular Yo quedé así como ¿Será? ¿Será? Sí Quedé así como ¿Será? Dios mío Bueno, si me mandaste esto En un bus Pues algo Algo puede pasar En un bus A uno le puede pasar cosas En un bus Yo lo máximo En Transmilenio Lo único que ha hecho La gente es Méteme la mano al bolsillo Para acabar la billetera No Hay una vaina Que tenemos en este programa Mi amor Que además de ti Es una cosa muy linda Que es el reto Ajá Es un reto Que hacemos nosotros ¿Te le mides al reto? Bueno, está bien Listo, está bien ¿Cómo, cómo? Está bien Ay, me encanta Ese costeñol Ya venimos con el reto Porque voy a ser Señorito Chúpame este penco Aquí en De Suso Chao Estamos aquí Que la vaina Para la gente Que está relajada En su casa Que está esperando Que llegue La noticia Y toda la cosa Estamos aquí Con Jimmy Paola Vamos a hacer una vaina Que se llama el reto Ajá ¿Cierto? Y en el reto Tú eres O vas a ser Preparadora de reinas ¿Es verdad o no? Sí, es verdad Y nosotros aquí tenemos Una cosa que se llama Señorito Chúpame este penco Y necesito fundamentalmente Varias cosas La primera Preparación para las preguntas Porque no es fácil Ah, eso es difícil Por eso nuestra urna virtual ¿Qué creyeron? Pues tenemos unos números En la urna virtual Tú sacas una pregunta Digo, un número Yo leo la pregunta Y tú dices Uno que respondería ahí ¿Cierto? ¿Cuál es el número? El usno El usno ¿Usted cree que la mujer Es el complemento del hombre? Uno que responde ahí Tienes que ser tú Lo primero que se te venga a la cabeza Ah, ok Eso es lo más importante Lo primero que me venga a la cabeza ¿Qué se te viene a la cabeza Con esa pregunta? Yo digo así Como señorito Sin impostar nada La mujer Es el complemento del hombre Yo creo que La mujer No debe ir Como todos dicen Que detrás de todo hombre Hay una gran mujer Yo digo que van al lado Porque el uno Necesita del otro Y el otro Necesita del uno Gracias ¿Yo qué? Muy bien Y ahora una Y la respondes tú Ya yo pasé por eso Y no quiero volver a pasar Por favor ¿Es horrible? Sí, es horrible Dígame el número Dígame el número Que estés muy bien Siquiera ganaste Tú no eras Pero bueno Ahí está pintada La maldita rosca Listo Vamos a la segunda parte Y es desfilar Es importante desfilar Claro Es súper importante Vamos a ver Aquí te desgo Esto que es Señorito Chupame este penco La banda Sí Ahí está Mínimo Eso Y cómo camina Para uno caminar Derecho Que yo veo Y me dijeron Que ensaye con frutas Y la vaina esta ¿Eso es imposible? Eso es imposible Ah, ok Con la bandeja Sí Que me pongo esto En la cabeza Ah, sí En la cabeza Perfecto Pero espere, espere Así como las palenqueras De Cartagena Una palenquera Ay, Dios Lo vamos a hacer Con tacones Porque yo digo Que las mujeres Que andan con tacones Muy tesas A pesar de que el tacón No sale la vaina Yo no tengo experiencia De tacones Nunca he montado en tacones Entonces no sé cómo Entonces vamos a hacer La vaina ¿Quieres con la...? Sí Ok Oh, pues le pongo el Es que el reto para ella El reto fue para mí Ajá Dale Uno Dos Y tres Recto Vamos Son recto Vamos Eso Eso Muy bien Ah, qué gusta Un aplauso para ella Muy bien Coróneme, coróneme Vamos a coronarlo Pa' que dan ustedes Ella me coronó Mira Saluda a su público Parezco fiona la hecho Hola, plebeios ¿Cómo atendiste? ¿Cómo atendiste? Feliz Y más estando al lado tuyo Por fin se me cumplió el sueño Ay Sigan ustedes Sigan ustedes Ya Con las noticias Y vean los morales Todos los días de lunes a viernes Oh, pues Chigui Chigui Milas con Jamie y Paola Que mi cuerpo no se controla Ay, Dios Chavre Ya la venida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!